8 de enero de 2016, primera entrevista del año en mi rollo es el rock. Nuevamente nos desplazamos hasta la sala Red Star para realizar una entrevista, pero fíjate tú, in situ y en el escenario, a mi izquierda, donde deben poner los dos rombos, Pollo, Manel Raigal, que nos está grabando de Impro Productions. También damos un agradecimiento especial a Seta, a Daniel Ribés, el técnico de sonido de la sala Red Star, que hoy nos va a posibilitar que tengamos un buen sonido y que podamos hacer una entrevista y además un acústico con este sujeto que tengo aquí a mi lado. Buenas noches, señor José Córdoba, el pornoautor Chibi. Muy buenas noches, Faye, ¿qué tal? Esto que lo encuadramos dentro de los conciertos de mi rollo, es el rock, menudo conciertazo que vamos a dar hoy. Estamos haciendo una antesala de lo que vamos a ver dentro de un rato aquí en la Red Star. Te pedía yo el Soy Como Soy de inicio para que te presentaras. Yo creo que mucho tiempo, 16, 17 años debiste haber estado bajo tierra para no enteraros de quién es el Chibi. Pero bueno, venga, cántanos algo. Venga, vamos a empezar con otro, que también habla un poco de cómo somos los pornoautores. Se llama Bastante Buena Gente. Que público tan culto y elegante, que público vicioso, tan selecto, los situados por aquí delante, veréis que vengo erecto. ¡Qué bueno haber venido aquí a cantar desde el invierno frío de Madrid! La vida chuleada en cualquier bar cobraba cinco mil. Así que con permiso y con premura, vamos a ver si me la ponéis dura, que contra lo que piensan comúnmente los pornoautores somos ya verán bastante buena gente. Que les voy a contar de un servidor, que ustedes por hoy mi música no sepan, que hoy duermo en el hotel de la canción con mi muñeca Pepa. Con gloria descubrí que la mujer a veces lleva oculta una sorpresa, no me vengas con cuentos otra vez de príncipes azules y princesas. Si mueres fornicando en plena euforia, amor, te escribo yo una negro historia, que contra los que piden nuestro infierno, los pornoautores somos ya verán románticos y tierenos. Soy metrosexual, pero al revés, con motosierra y traje de gitana, alérgico a gaviotas del PP, a pijos y a sotanas. Los coños, como bien sabemos, son de formas y texturas diferentes. Tengo un abuelo gay y en el fojón una olla pestilente. Y me han diagnosticado los doctores, una extraña afición al cine gore, que contra lo que piensan comúnmente, los pornoautores somos ya verán bastante buena gente. Que contra los que piden nuestro infierno, los pornoautores somos ya verán románticos y tierenos. Que contra lo que piensa mucha peña, los pornoautores nos voy a engañar, ni grande, ni pequeña. Pero tú te metiste a pornoautor, porque te lo pidieron los colegas, los botellones. O sea, tú hacías canciones más de esta onda, más romántica, más tierna. Bueno, hemos escuchado un resumen de algunas canciones de Chibi hecho canción. Efectivamente, pues yo empecé como pornoautor por casualidad. Pero les dabas el coñazo en los botellones. Yo les daba el coñazo, canciones de amor, canción protesta, que también me gusta escribir. Y que también hay, en todos los discos de Chibi también hay canciones de amor y canción protesta. O sea, ya sea protestando por la situación política del momento o simplemente por la situación que hay en televisión, de la telebasura y demás. Y surgió, pues el que yo siempre he dicho que es mi maestro para convertirme en Chibi. En esos años se empezó a pasar una cinta de un tal Juanpa y la Raja. Y mis amigos me decían, a ver si haces canciones como este tío para que no riamos y no las mierdas que haces y los modrios que nos tenemos que tragar. Y empecé a hacer, pues eso, pues poco a poco canciones que cuando hacíamos una fiesta o un botellón, pues me llevaba la guitarra y decía, mira, mira lo que se me ha ocurrido. Y les empezó a gustar y pues fue un poco el boca a boca y la casualidad de que internet no era lo que es ahora. Y pues creamos una página web en internet que en aquel tiempo, pues ni yo mismo sabía muy bien lo que era. Teníamos un amigo que estaba estudiando informática y lo propuso y colgar las canciones en internet. Y así, pues surgió el fenómeno de Chibi. Cuando internet no era lo que es hoy en día. Cuando estábamos cuatro en internet. Cuando estábamos cuatro, donde existía Audio Galaxy, Napster, tardabas en bajarte el radical tres cuartos de hora. Pero bueno, ahí lo teníamos y ahí teníamos a ese pornoautor. Oye, ya que la cosa va de follaje, te ha posibilitado mucho el subirse a los escenarios. Algo, algo, algo. Chicos, yo como dices, Hernández, yo empecé a hacer canciones para tocar el culo a las chicas. Pero, ¿qué te iba a decir? Tú me has mencionado a Juanpa, le dedicas una canción en tu último disco hasta la fecha, 15 sombras de Chibi. Bueno, hablabas un poquillo más de tus influencias, de toda esa gente que se refleja en ti a la hora de componer y a la hora de cantar en un escenario. Pues, ¿cómo te comento? Has comentado a Serrat también. Juanpa fue el maestro, somos amigos además y nos he tenido la oportunidad de conocerle ya hace años y mantenemos, pues creo que ayer además nos mandamos un mensaje por Twitter. Y siempre se lo digo, que si no hubiera existido él, de maestro no hubiera existido yo, pero bueno, luego están los clásicos, como si dijéramos, que Serrat, Sabina, Aute, Crae, que se nos ha ido hace muy poquito y es un maestro de la palabra. Yo creo que es el pionero de la canción de humor aquí en España, porque tomó las influencias de Brassens en Francia y se las trajo para acá y supo hacer un estilo que era, sobre todo, letrísticamente único. Un mago de las palabras, Crae. Después hablaremos de ese concierto en el cual tú estuviste y también un invitado que tenemos hoy. Nos anticiparemos un poco a lo que va a ser el concierto de hoy, con una colaboración en medio de la entrevista acústico en Mi Rojo es el Rock. Pero bueno, haciendo un poco de retrospectiva, 1997, esa maqueta que grabas solo para... 1996, 98, bueno. 98, 99 fue cuando... Es que la Wikipedia me engaña por todos lados, porque yo me he puesto a mirar fechas, mira, yo te digo las fechas tal y como las tengo aquí, bueno, grandes fracasos, esa maqueta que solo fue para colegas. Eso fue en el 98, yo creo. Fíjate que yo tampoco, ni yo mismo sé muy bien, ni yo mismo sé muy bien el año, pero yo calculo que fue en el 98, luego el Radical y el este, el... Nuevo Catecismo. Bueno, el 99-2000 y yo sé que en el 2001 sí que salió ya el de Cantatora por Routor, que tengo ya esa referencia de saber exactamente en el año. Yo creo que fueron dos años antes, en finales del 98-99, cuando empezó todo lo de Chibi. Sí, en Sin pelos a la lengua, en la lengua se recopilaron unas cuantas canciones de Chibi en el 2003, que eran las maquetas que se habían quedado fuera de Cantatora por Routor. Son ya, creo que son seis discos de Chibi, creo que sí que son seis discos o cinco. Bueno, ahí, por ahí... Al final voy a acabar rompiendo el guión. Tú me ves aquí lleno de papeles. Se me antoja un Spanish Psycho ahora. Un Spanish Psycho. Venga, va. Esta canción, ¿sabes qué? Mis ídolos de pequeño eran Pajares y Exceso. Y habla sobre un... Tomando de referencia American Psycho, la del libro y la película, dice este Spanish Psycho, que es un tío que se vuelve loco, después de ver un montón de veces la película de los vingueros, y sale a la calle convertido en un psicokiller, pero a la española. Después de ver de seguido, doscientas veces, la peli de los vingueros, en DVD con escenas extras eliminadas y comentarios del cartonero, me volví agresivo, salí de mi casa con un rifle en la mano, y de pronto me sentí tan americano, que tuve asco de mí mismo. Y le disparé a una guiri, eso te ha pasado por hacer turismo. La guiri se retorcía, la gente iba como loca, despavoría, de una forma incongruente. Y tuve que disparar aleatoriamente, así hasta que me detuvo la policía. Le juro a gente, que no ha sido por venganza ni por dinero, ha sido por una peli, la peli de los vingueros. No me asimola, ser un psicokiller de esos a la española, con una peineta encima de la pistola, lo cambio yo mi verbo por su Coca-Cola. Por fin, tras unos añitos en el taleo, un día de primavera, vino el alcaide y me dijo, Quiño, mañana mismo estarás afuera. Y tuve que celebrarlo, después de comer tu vivos, juerga de presos. Hasta hice un discurso de despedida de esos, pa' todos mis compañeros. Pero alguien puso la tele y daban la peli de los vingueros. Un guardia buscó camorra, y le desplació un riñón con su propia porra. Y le arranqué las orejas, y mientras se desangraba contra las rejas. Hacía yo el paseillo por las mazmorras, pañuelos blancos, sacaron los presidiarios soletoreros. Pa' mí que querían el rabo, el rabo del cartelero. Y no me asimola, ser un psicokiller de esos a la española, ser un asesino en serie en pata de cola, lo cambio yo mi verbo por su Coca-Cola. El caso es que me fugué en un furgón blindado, no veas qué numerito. Igual que el tío ni con dos cojones, oyendo al Fari y a los chuguitos, y a caber el bingo. Conté con la gran ayuda de un par de presos. Uno era clavo a pajares, y el otro a exceso. ¡Qué pena que el camarero dijera! No solo ustedes, los de la peli, de los vingueros. Todos miraron perplejos, clavarse mi estrella ninja, con gran violencia en el entrecejo. Y una vieja impertinente, que de pronto dijo bingo, joder, y a mí me quedaba el veinte. Que casquería, plantiendo con gran destreza mi motosierra, las visteras y la sangre, salpican las tragaperras. No me asimola, ser un psicokiller de esos a la española, con una peineta encima de la pintola. No cambio yo mi verbo por su Coca-Cola, y que no me interesa. No cambio yo mi jamón por sus hamburguesas. No cambias tú tu jamón por sus hamburguesas, pero te avergüenzas bastante de este país. La prima de riesgo, ¿qué me cuentas acerca de esa canción, dentro de tu último disco hasta la fecha? La prima de riesgo fue una canción que... Porque no todo es porno dentro del pornoautor. También hay reivindicación, también hay canción social. Por desgracia es una canción que la hice cuando el Borbón se fue a cazar a elefantes, a Botswana, y fue pillado. Y por desgracia la situación sigue siendo la misma, sigue siendo la misma, de mala o peor. Quisiera hacer una canción que hablara de los defectos y de las virtudes que tenemos donde vivimos. Que a lo mejor ya cuando venga, ya es otro país aquí. Sí, 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 la próxima vez tengo que traer pasaporte. Pero bueno, me tendría encantado, como he venido siempre. Hombre, si entras bajo hoy otra vez, no sería cuestión de... Bueno, ya no nos vamos a meter en temas políticos dentro de este primer Mi Rollo es el Rock del año, en el cual en los conciertos de este programa estamos teniendo a Chibi, grabando pues esto en directo en la sala Red Star de Valls. No se puede decir dentro de la gira de presentación de tu último disco hasta la fecha, porque salió en abril de 2014. Sí, lo que pasa es que hasta que he conseguido formar una gira de presentación, aquí en Barcelona Capital, bueno, en Barcelona que voy mañana, no la había presentado todavía, aquí tampoco había venido a Tarragón, entonces se puede decir que es la gira de presentación del disco. Hay mucho público que todavía no lo ha escuchado y creo que es un disco que las letras, sobre todo, están muy trabajadas. Es un disco muy trabajado, menos, o sea, más José Córdoba que Chibi, creo yo. No, 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 creo que este disco es un disco muy rockero. Tú antes me has dicho que estabas planeando un nuevo disco de José Córdoba. O sea, cualquier canción de estado natural, en su justa medida, tres, cuatro, tendrían cabida dentro de un disco de Chibi. Y en este disco yo creo que ese Jekyll y Mr. Hype que tú eres, consigue una simbiosis más grande. Porque yo creo que hay tres canciones, tres canciones que son más de José Córdoba, son la prima de riesgo, cuando era bueno y el club de los que no quieren crecer. El resto de canciones sí que son Chibi y Chibi. Sí, sí. Y luego, bueno, pues la prima de riesgo, que no se me olvide, nunca le agradeceré lo suficiente a Fernando de Reincidentes que participara en esta canción, que se la mandamos y se ofreció rápidamente a colaborar. Y para mí es un lujazo, es uno de mis grupos de referencia. ¿También tienes referencias rockeras o qué? Sí, a mí es que me gusta todo tipo de música, a pesar de que, fíjate, que lo que más me gusta es la música clásica y la ópera, que soy un tío súper raro, pero me gusta, me gusta desde, hombre, no me gusta el reggaetón, ni me gusta el electrolatino, pero porque lo que me gusta de las canciones muchas veces son las letras y ahí no hay dónde rascar, pero me gustan desde grupos de rock heavy hasta baladistas, o sea, que me gusta de todo. ¿Qué grupo heavy le gustaría al Chibi, por ejemplo? Pues me gusta mucho Metallica y me gusta este modulo, bueno, que es rock, que es rock, que es rock, que no me gusta mucho. Es que me gusta un poco de todo, o sea, te puedo decir eso y te puedo decir que luego me gustan mucho las rancheras, por ejemplo, los tangos. Es que me gustan todo tipo de... La música es con lo que más disfruto y tengo la suerte de poder escribir canciones y cantarlas. Además, la música que yo hago, pero la música en general es con lo que más disfruto en la vida. Reflejo de la chunga realidad que vivimos es este último disco de Chibi hasta la fecha. 15 sombras de Chibi, pues bueno, en el año que pegó el petardazo 50 sombras de Grey. ¿Tú te has acostado con más de 15 mujeres? Sí, hombre, por favor, por favor, por favor, por favor. 15 canciones, 15 años en la música. 15 años en la música, eso es lo que pasa. ¿Y dónde, qué cierra más el concepto? ¿Ya está? Sí, sí, es justo. O sea, quería jugar con el concepto de 15 canciones. Y bueno, y el año de las sombras de Grey. Y los 15 años de la música. Y entre estas sombras, antes hemos escuchado una canción que va en torno a una escabechina, el Spanish Psycho, del disco anterior, de 2005. Esto más que una escabechina, es un armagedón lo que vamos a escuchar a continuación en Mi Rollo es el Rock. Es una de las canciones que más le ha gustado a la gente y creo que es una crítica. En el fondo hay muchas de mis canciones que esconden una crítica soterrada y esto esconden una crítica a la gente que se cree todo esto de las profecías, del fin del mundo y eso, que son gilipolleces. El fin del mundo se acabará cuando se acabe y punto. Y si le tocan mucho los cojones al chino este de Corea, pues a lo mejor más antes de lo que pensamos. Sí, sí, sí. De golpear la canción cobra sentido. Habla de la profecía de los mayas que decían que se iba a acabar el mundo y luego pues no, la cantamos, vamos a cantarla, armagedón. Los mayas, los cabrones de los mayas, los cabrones de los mayas que decían que este mundo acabaría y era de forma inminente. Y por eso fui al despacho a cagar sobre su mesa y a dejarle un buen zurullo al presidente. Y no veas el careto que me puso al descubrir esa sorpresa y al decirle que era un hijo de mil putas, ordenó que me expulsaran de la empresa. Pero a mí me la pelaba, pero a mí me la pelaba, pero a mí me la pelaba porque el mundo se acababa. Recogí mis cosas, salí a la calle dispuesto a ser malo con la idea de quitar al primer cojo que pasara su pata de palo y al ciego su bastón y al calvo su peluquín. A decirle a la china de la tienda de la esquina, un me cago en toda la dinastía Ming y después de soltar hostilidades a una abuela y rompir en la zarzuela al puro estilo James Bond y con un consolador entre las manos asustar a Leonor. Golpeando la cabeza de su alteza y gritando ¡Vive Iñecur Dacarín! Cuando palos me sacaron de palacio yo pensaba ¡Me la suda, me la suda, me la suda! Porque pronto será el fin. Como estamos en España, me han dado la condicional y he puesto rumbo al Congreso para ya los diputados enseñar lo tremendamente, lo muy divertido que puede llegar a ser que puede llegar a ser el sexo anal. Vaselina por aquí, vaselina por allá, señoría los alteres y comienzos de sangrar Bacana en el Congreso y yo, presidiendo lentamente la sesión con el cuerpo envuelto en bombas y con un Kalashnikov Ya que el mundo se acababa, decidí hacer un fiestón No concibo otra manera, mejor de decir adiós En mi casa había putas, drogas duras, mucho alcohol Un enano que gritaba cada diez minutos ¡Gol! Animales, variopintos, maniguitas, gigolos Yo se enamorizando a la velada con su voz Con la cara entre las tetas que no antigua por no estar Un travesti con tres pies bien paraba por detrás Divisé rumos que se ven en el techo y la pared ¡Joder, qué gente más guarra no conoce en el papel! Caminando en plena orgía Tropecé con un condón Y la luz de un nuevo día Al rato me despertó Los mayas Los cabrones de los mayas Los cabrones de los mayas Que decían que este mundo acabaría Pensaba mientras subía Y un montón de coches de la policía Y en la cárcel Encerrado en una celda de castigo Yo me acuerdo de los mayas Y a diario les maldigo Pues no ha habido cataclismo Pues no ha habido armagedón Pero a mí me da lo mismo Porque tengo en la prisión Un colega Que me habla noche y día Y algo que es maravilloso Es de la cienciología Y ahora creo firmemente Que soy un extraterrestre Con mi mente puedo derribar los muros De momento me di hostias como panes Pero lograré escaparme Soy un hombre del futuro Aquí está este hombre del futuro Llamado José Córdoba Hoy en mi rollo Es el rock en esta entrevista Que también estamos grabando en vídeo Y que en breve Bueno, la gente lo va a escuchar Antes que verlo O sea que Que lo contamos en breve La podéis ver En nuestro canal De YouTube Un disco que lleva más colaboraciones Hablábamos antes de colaboraciones Bueno, un youtuber Zorman Está en el mítico Coños En el remake de Coños Que hemos hecho Juanpa también Que colabora en la canción Homenaje Al final de la canción Me grabó un trocito De la pajada de la farola A capela Santi Pérez Que es mi guitarrista Y un cantador madrileño Que está viviendo en Barcelona ahora Y que canta conmigo Cuando era bueno O sea que Y sobre todo Juan Abarca De Mamaradilla Mi amigo Juan Que canta Que te folle en Maripili Conmigo Uy, esa tendrá que caer Esa tendrá que caer Dentro de este acústico Pero vamos a tocar una muy mítica Y vamos a reclamar Una colaboración De un pajarito Un pajarito llamado Oscar Boles Que en octubre Pues estuvo encima De un escenario Contigo y mucha otra gente Homenajeando A alguien que tú has mencionado antes A Javier Crae Efectivamente Vamos a Estuvimos en Los conocimos En el homenaje a Crae Y cuando supe que iba a venir para acá Pues hablamos Y nos vamos a preparar Hemos preparado una para cantar Para cantar esta noche Un par de canciones A los siete Nueve privilegiados Que estamos aquí Mira, esto va a sonar después Buenas noches, Oscar Boles Buenas noches Buenas noches Que tú nunca has salido En mi rollo del rock Me parece Bueno, viene Diego Sabré Vas a leernos una redacción Pero hoy estás aquí Para cantarnos El abuelo es gay Una de las tres canciones Que se han revisado Dentro de este De este 15 sombras de Chibi De las antiguas Venga, va Venga, va Siéntate Vamos allá Resulta que el otro día Después de un buen botellón Volví a casa y me encontré Al abuelo en un sillón El pobre está ya mayor Se limpió un poco a cagar Pero siempre ha presumido De una gran virilidad El abuelo estaba rojo Tembloroso y jabeante Tenía el capullo fuera Qué imagen más impactante Y en eso aquí apareció Un mancebo enmascarado Con un latigo de cuero Y dos huevos anillados El abuelo con el susto Tal vez se sintió culpable Y de su boca brotó Un néctar desagradable Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Al placer que ofrece el ano Cuántos fanos gigantescos habrá Traspasa a su recto Qué pasiones monstruosas Oculta este ser abyecto Ay Dios y mi santa abuela Regresará de la fosa Y viene a mamando vergas Al hombre del que fue esposa Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Desde entonces el abuelo El efeo y servidor Nos montamos unos tríos En la mesa del salón Y jugamos todos juntos Al juego de la estación Unos días en maquinista Y otro en su último vagón Una verga bien sabrosa De moda más que un conejo En el centro de mayores Fórnica con otros viejos Pasiones desenfrenadas Al borde de la locura Para mamar un apote Se quita la dentadura Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Vamos Oscar De tanto cascarse pajas Se disloco la muñeca Va con su chupa de pueblo Le llaman el rey de chueca Y qué le voy a hacer Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Con su ano bien lubricado Con sexo a los ochenta y tantos Manchando de noche y día Polla dura como canto Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay Y qué le voy a hacer Si el abuelo es gay De tanto cascarse pajas Se disloca una muñeca Va con su chupa de cuero Le llaman el rey El rey de chueca Es Oscar Boles Este chivo es grande Bueno, desmintiendo mitos Tu abuelo no, ¿no? No, no, no Ninguno de los dos Uno era un poco cabrón Pero no era gay Vamos a saltarnos Las preguntas rancias De toda entrevista chivi Chivi, ¿por qué? Porque llevaba perillas Sus amigos le llaman de chivo chivi Y ya está Y por eso salió el chivi Y adoptaste el mote Que te pusieron Eso es Tus amigos Tu abuelo no era gay No follas con muertas No No te va la coprofagia Ni la coprofilia De momento convivas Pero bueno, nunca se sabe Y simplemente pues Retratas en tus canciones Parafilias Que están ahí Y que bueno Asumiendo tu rol de pornoautor Pues deben estar en tus canciones ¿No? Sí Es una cosa además Que he dicho bastantes veces Que canto Canto sobre cosas que existen Hay gente que se lleva las manos a la cabeza Pero joder Si canto sobre coprofilia Es porque hay gente Que la practica O sobre zoofilia O necrofilia Las filias y las parafilias Estas raras que hay Yo evidentemente Pues no No me ha dado por follar con muertas Si viniera un fenómeno Tipo Walking Dead Pues vete De todo saber A lo mejor alguna Me la Una zombie Me la zumbaba Hombre Si le controlas la boca un poco Mientras no te muerda Arañando No te contagian el virus Pero yo siempre digo eso Que canto sobre cosas que existen Y hay cosas que además Por desgracia existen Que me gustaría cambiarlas Y son las que Y son canciones que son De crítica social De alguna Cosas que no me gustan Y que creo que se digan cambiar Pero en general Yo creo que He evolucionado A contar historias Un tanto surrealistas Siempre con el Con algo de sexo por en medio Y que Y que a la gente le desperten Una sonrisa Y que le hagan Y que le hagan también pensar Muchas veces Las canciones de Chibi Que tú Pues bueno Las escuchas en la cama Claro se tienen que escuchar En la cama siempre Con los ojos cerrados Y son como historietas O sea Las visualizas en tu cabeza Cualquier canción De este 15 sombras De Chibi Se podría hacer videoclip O se podría Podría ser un cómic Si Intento que sean muy visuales Las canciones Que 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 te cuenten una historia Que Que en la mente La puedes estar Visionando ¿No? Te puedes estar imaginando Como es Y creo que sí Que en algunas canciones Lo he conseguido En este Hay otra cosa rancia Que no debemos decir El negros de mierda No es del Chibi Porque ayer a un amigo Le dije Te vienes a ver al Chibi Y dije Es que no me ha molado mucho Que esa canción Que canta de negros de mierda No Sí Y es que además Es una cosa Hasta lo desmientes tú En una canción Y todo Hasta lo desmiento Pero es una cosa curiosa Porque Si dijera Bueno Es que soy una persona Que hace Canciones racistas Pues Lo puedo entender Pero es que Buscas en toda la discografía mía Y no hay ninguna canción Que sea de ese tipo Y dice Coño ¿Y para qué voy a hacer una canción sola? Que hable de eso Cuando daban mis canciones Siempre Siempre son canciones Tirando A la izquierda Porque yo soy una persona Que me considero Siempre lo he dicho Soy una persona Que me considero de izquierdas Y muy creyente Y muy creyente Y claro Pues es que Es una cosa que Que contrasta El otro día además En uno de los últimos conciertos Que he tenido Me pedían otra Me pedían otra Otra que vaya a mi nombre Que es de los humanos Y le decía Es que esa canción Que no es mía Y me decía el tío No pero cántala Digo no Es que no la voy a cantar Porque es una canción Que habla sobre un tema Que yo detesto Que es el racismo Y la xenofobia Y creo que está de más Y el tío se quedó un poco Pero es que joder Si encima te tocan los huevos Una y otra vez Y te dicen No, no es tía Pero bueno cántala De todas las maneras Pero vamos Quiero dejar claro Que no Que no tienen que ver nada Con las canciones que hago Ni con mi persona Lo de muy creyente Lo he dicho en coña Aunque soy escolapio Te educaste en los salesianos En los escolapios Cambié los salesianos Para que rimara Con el profesor Conjonciano Pero en realidad Soy escolapio Amigo O sea que la canción En el 25 lo decías Pero no Utilices salesianos Para que rimase mejor Fíjate las escuelas Yo fui a las dominicas Las escuelas religiosas Son una fábrica de ateos Pero fíjate Guardo muy buenos recuerdos Yo estudié además Estudié hasta COU He incluido Cuando había COU Ahora ya no El escolapio Y guardo muy buenos recuerdos De esos años Me trataron bien Soy yo una persona muy atea Y sobre todo muy anticlerical Más que atea Soy un tío muy anticlerical Y he tenido la suerte Según se mire Que ha habido profesores Que han estado en mis conciertos Profesores de mi colegio Que no se imaginaban Que era yo El que cantaba estas canciones Porque yo siempre he sido Siempre he sido Era un niño muy bueno Era Era delegado Y pues saqué matrícula de honor En COU Era muy buen estudiante Y claro Me decían Muchos profesores me decían Joder De otra persona Lo podíamos pensar Pero de ti Que eres una persona tan buena Y hace ese tipo de canciones Y cuando los amigos te liaron Para ser pornoautor Para pasar de cantautora A pornoautor Y empezaste a llevarlo En directo Te he escuchado por ahí Decir que te daba Una vergüenza terrible Cantar el coño Cantar En el fondo soy muy tímido Y la música me ha ayudado Además de que tengo Un problema de tardamudez Y que hay veces Que no me expreso Todo lo bien que me gustaría Pues la música me ha ayudado A curarme esa timidez Al principio era horrible Mira, tocaba mirando al suelo Las canciones Pensaba Pero cómo puede haber A gente que le gusten estas cosas Pero luego no Luego poco a poco Pues me he ido soltando Y la verdad es que me ha servido Eso me ha servido para vencer Porque he sido siempre Una persona muy tímida Y para vencer la timidez Me ha servido mucho la música Pues mira Mira al frente Mira al frente Mira a cámara Y canta al coños Va Venga A ver Sobre Sobre el órgano Vamos a conocer Coños rapados Coños con pelo Coños cerrados Coños en celo Coños lavados Coños con costra Coños viscosos Como una ostra Coños de la alcurnia Coños de la plebe Coños que me piden un 69 Coños eruditos Coños tontorrones Coños en que caben Hasta los cojones Coños tan parecidos Tan diferentes Frigidos unos y otros ardientes Bendita parte del bajo vientre Amén Coños tan puritanos Tan indecentes Dejando pelos entre los dientes Coños de ahora De ayer Y siempre Coños sabemos Coños pesados Chochos que sueñan Ser penetrados Coños Rajas horteras Coños modelo Bulbas que saben A caramelo Papos depresivos Coños sonrientes Chochos insalubres Chivis malolientes Coños super fijos Coños de un casquete Coños de fulanas De entra pa' gaivete Coños Tan diferentes Tan semejantes Tan exquisitos Tan fascinantes Sabrosos dulces Osos Picantes Saben Coños Fruta prohibida Labios colgantes Secos Ocutados En lubricantes Interesados E interesantes Coños que me empalman Coños que me excitan En los que descargo Mi leche blanquita Coños verdaderos Coños que me mienten Coños que me piden Que le sinque el diente Coños Tan necesarios Tan cojonudos Que te convierten En pido tudo Cuando los laves Como un felpudo Amén Coños Blancos o negros Indios mulatos Coños eternos Coños de un rato Coños expertos Coños novatos Coños 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 Coño Qué buena canción ¿Y qué te iba a decir? Bueno, antes teníamos Oscar Boles Encima del escenario Hemos mencionado Ese concierto Que se celebró En octubre En Madrid En las Salas Grutas 77 En homenaje A Javier Crae Un cantautor Que es una referencia Uno de los grandes Uno de los grandes Bueno, hicimos referencia A él en Mi Rojo es el Rock Y la peña Playpo un poco Y seguramente El 99% de la gente Que nos está escuchando Que nos está viendo ahora mismo Pues quizás no sepa Quién es Javier Crae Limpiad vuestros oídos de caña Abrid las orejas Y entregaos A uno de los mejores letristas Y compositor de canciones Que existen Y bueno, para ese día Tú le compusiste una canción A Javier Compuse una canción Tiene un homenaje Que además Habla de sus canciones Y de Solía hacer Una minigira De conciertos en Madrid Siempre todas las navidades En el Café Central Que es uno de los cafés míticos De Madrid Y bueno Jugando un poco Con las canciones Y con él Que yo tuve la suerte De conocerla en persona Y de hablar Con él Alguna vez Sobre música Sobre canciones Pues hizo esta canción Que creía que era Creía que era un deber Hacerla en un homenaje Hacer una canción Que hablase sobre Que la de Se llama Ahí Javier Dice que estaba esperándote Ansioso Brasers Para escribir Y mano a mano Canciones con él Cámara al hombro También aguardaba Buñuel Incluso han visto A Marieta Que al conocer Tu llegada Anda como gilipollas Toda emocionada Y le honor De regalo Porta un pijama De raso Por si en las noches De invierno Pasas frío En el parcaso Brindemos con ron De caña Dice con cierto sarcasmo Que aquí las novias No fingen Ausencia de orgasmos Pero hay Javier Los que quedamos en tierra Huérfanos de tu ironía Como soldado Como soldado sin guerra En el ave En la pasión Si tú no estás No es igual Como acabar un diciembre Como acabar un diciembre Si tiene el central ¿Qué piden hacerse un selfie Andrés y Abelino? Ulises por conocerte Cambió su destino Aquí se cuidan los genios No como de donde vienes Donde el talento reside En el dinero que tienes Pero hay Javier Los que quedamos en tierra Huérfanos de tu ironía Y de tu pluma gamberra Igual que cuervos ingenios Esperando en el central Que haya un milagro este invierno Y vuelva a crear en Navidad Igual que cuervos ingenios Esperando en el central Que haya un milagro este invierno Y vuelva a crear en Navidad Huérfanos Sí, sí, sí Pegamos un corte Bueno, no peguemos un corte Luego lo... Sigue grabando Muy buena Es que estoy en medio de una entrevista Santi Bueno, déjalo así mismo grabado No pasa nada Santi, encantado Mañana a las doce Cuando sábado Te voy para allá para Barcelona A las doce te llamo Cuando salga del hotel Es que un abrazo Nada No dejamos a sí mismo No pasa nada Pues te llaman No llaman a Evaristo En medio de una entrevista Y queda como gracioso Pues en medio de la entrevista Al Chibi Homenajeando pues A esa pluma gamberra Y huérfanos De la ironía Del señor Javier Crae Nos hemos quedado En una canción Que no sé yo Si entrará a formar parte De lo próximo Que vas a grabar Pues no lo sé Nunca se sabe Porque yo soy de escribir Un montón de canciones Y luego ir eligiendo Me gustaría Sí me gustaría grabarla Pero sobre todo Me gustaría grabarla Porque hay mucha gente Que no conoce a Crae Que no ha llegado a él Sobre todo gente joven Y bueno Pues si a través de esa canción Se mete en Youtube Y descubre a Crae Siempre creo que es Una referencia Para escuchar Y pasar un buen rato Canciones como Hay democracia Canciones como La hoguera Canciones como Cuervo Ingenuo Un larguísimo Etcétera Es que tiene muchísimas Ron de caña No todo va a ser follar Eros y la civilización Es que son canciones Muy divertidas Y es una pena Es una pena Que se haya ido tan joven Y además Estando tan bien Porque yo iba a verle Con mi grupo de amigos Y mi novia Pues a lo mejor Dos o tres veces al año Tocaba mucho en Galileo Y luego en el café central También nos escapábamos En Navidad Para verle Y eso es una pena Es que se vayan Que se vean los grandes Es una pena Que se vean los grandes Y tenemos un grande A nuestro lado Un grande llamado Chibi Y también José Córdoba En un disco Que supuso un paréntesis En tu carrera Y que no sé yo Pues si lo próximo Va a ser otro paréntesis Como José Córdoba Cuéntame Supuso un paréntesis Porque creo que Eran ya 10 años Como Chibi No eran 10 años Pero eran varios discos De Chibi Quería tomarme Un descanso Un respiro Y era un capricho Hacer un disco Con mi nombre Como cantautor Que se llamó Estado natural Y ahora Ahora tengo canciones Para grabar Que están ya grabadas Con un amiguete Que tiene un pequeño estudio En su casa Y tenemos grabadas Ya 8 o 9 Para un próximo disco De José Córdoba Pero que ya no va a tener El formato seguramente Físico Sino que lo voy a colocar Directamente en internet Para que lo podáis escuchar Pero no va a ser un paréntesis Porque estoy escribiendo Ya lo nuevo de Chibi Y en cuanto esté Me meto al estudio A grabarlo ¿Y qué te pido? ¿Algo nuevo de Chibi O algo nuevo de José Córdoba? ¿O el orden de los factores No altera el producto? Pues No sé Yo tocaría algo De José Córdoba Para que vierais Un pulir Venga Vamos a Un aperitivo ¿Cómo se llama esto Que nos vas a tocar ahora A continuación? Pues Os voy a tocar Una canción Que habla de una historia Que se llama Es también una historia Un poco social Se llama El parado de la princesa Y es una historia Bastante bonita Espero que os guste El parado de la princesa Ella buscaba a su príncipe azul En un char Él le dijo No busques más Yo te daré mi trono Y le envíe un emoticono Con forma de corazón Y otro de corona Y a los pocos días Quedaron una tarde En la plaza de Callao Para verse en persona Acordaron Que llevaría un libro De Stephen King Y ella un paraguas verde Llovía avanzamente Era mitad de abril Mándame un WhatsApp Si acaso te retrasas O te pierdes Hola, ¿qué tal? No serás la princesa Por casualidad Ella se dio la vuelta Y cuando se miraron Las gotas de la lluvia Se pararon Te invito a tomar algo A mi palacio más cercano Le dijo él Con el libro de miseria En la mano El palacio se llamaba Café y té Ella dejando el bolso Sonreía Cuando él Muy seriamente Muy seriamente Le decía Los camareros van De camuflaje Que no se entere nadie De que ellos son Algunos de mis bajes Por cosas del destino El primer beso Fue entre capuchinos Cuando salieron Cuando salieron del brazo A la calle Dios Temblándole la voz Él le dijo al oído Perdóname No soy ningún príncipe Tampoco un rey No tengo posesiones Solo soy un parado más De los que hay por aquí A montones Y no tengo ni fortuna Ni un palacio que habitar Como seguramente estás pensando Entonces dijo ella No digas nada más Que creo que me estoy enamorando Y volvieron a quedar Una vez y otra vez más Los días dieron paso a las semanas Las semanas a los meses Los meses a los años Y hubo boda con tarta y con pales Antes de convertirse en papas Y después en abuelos Y llevar a los nietos A comprar caramelos Cuando llega la hora de dormir El mismo cuento les suele pedir Los clásicos de siempre No les interesan Únicamente desean oír El cuento del parado y la princesa Únicamente desean oír El cuento del parado y la princesa Un bonito cuento Después de este momento tan bonito ¿Cómo te pido yo la que te voy a pedir ahora? Que es la penúltima Porque la última ya sabes la que es Se lo puedes imaginar Es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Yo creo A ver, a ver Hemos hablado de mucho amor Mucho amor Y aquí hay mucho odio Que te follen, Maripili Y además mal Es una canción protesta para toda la gente pesada Esta que te está contando su vida Y solo empiezas a decirle Antes que te follen Hoy yo soy de esos Yo soy de esos De los que habla demasiado bien ¿Qué te follen, Maripili? Que te follen, que te follen Que te follen, Maripili Que te follen, que te follen Que te follen, Maripili Que te follen Que te follen mal Que te follen por delante Que te follen por detrás Que te follen con ternura O total bestialidad Que te follen, Maripili Que te follen Que te follen mal Que te follen un millonario Que te follen un albañil Con la quinta de Beethoven Un remix de Paco Pil Que te follen Maripili Culturizas que se ciclan Respiriados todo a cien Con las venas del cipote Como túneles de tren Maripili ¡Que te folle! Que te folle una centuria Que te folle una legión Que te folle Mortadelo Mientras mira Filemón Que te folle un traficista Que te empale un tomador Que un grupito de forzudos Que te empape con su humor Que te folle Maripili Que te folle Que te folle Que te folle Maripili Que te folle Que te folle Que te folle Maripili Que te folle Que te folle mal Que te folle Tres toreros Que te pique un picador Que termine la corrida Con puntilla y estertor Que te folle Maripili Que te folle Que te folle Que te folle un poqueteto Con su boir y su fajín O el muñeco del emorado Que te rompe el burger king Que te folle Maripili Me pide los tirugos Que me pide los tirugos Que me pide los tirugos O la merga de un caballo Que te llegue hasta el grigión Maripili Que te folle Que te folle Dos mellizos disfrazados de mi glas Corobados que se peritias físico en el gas Que te folle un tartagudo Que te folle un bipolar Que te llame a veces puta Y otra sumaria del pilar Que te folle Maripili Que te folle Que te folle Que te folle Maripili Que te folle 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 Maripili Que te folle Que te folle Maripili Pero es que esta El tío que colabora Si se la prestas Pegaría con mamá la dilla Es más Es que O sea Bueno Él vive y yo veraneo Allí En el pueblo de la Sierra de Madrid Y entonces En verano Quedamos a tomar un cafecito De vez en cuando Una cañita Y yo Juan es una de las personas Que yo le tengo como un genio Y le tengo muchísimo respeto Y mientras estábamos tomando un café Digo Mira Hay una canción Que la empecé a componer hace años Y la empecé a componer Pensando en vosotros En mamá la dilla Y se la enseñé Y me dice Joder Esto es muy duro Incluso para mamá la dilla Y le dije Pero bueno Entonces tiene que colaborar en la canción Cuando la grabe Y me dijo Eso está hecho Y Juan que es un cielo Colaboró en la canción Pues colaboró en esa canción Dentro de ese disco Que más o menos Hemos presentado En esta entrevista Acústico En mi rueda es el rock A José Córdoba El Chibi Ha sido un placer Tú sabes cuál te voy a pedir Bueno Cuéntame Tus próximos proyectos Conciertos Grabaciones Ya hemos hablado De la continuación De ese estado natural Conciertos presentar Presentar en la mayor En la mayor parte de ciudades posibles El disco Que el público lo descubra Los que no lo han escuchado todavía Y los que no han escuchado Que vengan a escucharlo en directo También canto canciones nuevas De la Agencia de Parano de Chibi O sea que hay un poco de todo En el concierto Entonces bueno Pues básicamente eso El proyecto es La grabación Del 1 de Chibi De José Córdoba Y presentarle el concierto No dejar de girar Bueno Una de las que sonará esta noche Porque si no No sale viva de aquí Radical Ah, me pensaba Que ibas a pedir una De Abraham Mateo Yo Abraham Mateo Yo lo he visto en directo Y me lo he pasado bien Me llevó mi hija No, la verdad es que Lleva buenos músicos Y está guay Sentir Esa histeria colectiva De niñas De entre 11 y 11 años Por el tío de la gorra Yo creo que esas niñas No disfrutarían Con canciones como este Radical Que hoy cierra Esta entrevista Muchas gracias Chibi Muchas gracias a vosotros Solo porque me masturbo Pensando en sacerdote Solo porque me he anillado La punta del cipote Solo porque me produce Escintación anal El visualizar un vídeo De Rajoy con Cospedal Solo porque colecciono Películas Snap Me señalas con el dedo Y me llamas Radical Me he rapado los cojones Completamente al cero Para que se escuche el ruido Al chocar con tu trasero Solo porque en un instante Antes de eyacular Mientras me introduzco el puño En la cabida zanal Solo porque me fascina Violar a prebamar Me señalas con el dedo Y me llamas radical Solo por tirarme pedos En el bajón del metro Solo porque por sorpresa Te cojo y te penetro Porque me reviento granos Y me como la pus Solo porque palpo nalgas Dentro del autobús Las puñecas que me gustan No llevan canesú Y uso el semen de mis pajas A modo de champú Aderezo el desayuno Con leza y con narcóticos Y mojo los cereales El líquido amniótico Trago todo lo que sale De mi fosa nasal Me disfrazo de cipotes Y llega el carnaval Por tener otro concepto Que tú del bien y el mal Me señalas con el dedo Y me llamas radical Me gusta darte por culo Con máscara de cuero Y morderte las orejas Al tiempo que chorreo Se me pone como un canto Tan solo con pensar En follar con una enara Y hacerla reventar Porque me hago acupuntura En la bolsa escrotal Pues tienes mis sentimientos Hacia la humanidad Porque bebo de los pechos De las embarazadas Y me gusta hacer canciones Que son una pasada Solo porque te golpeo Con migas de metal Y al borrarte los pezones Los hago reventar Una bolsa en la cabeza Damebo la cantidad Si has viciado me la casco Sin poder respirar Solo porque me han hillado La onda del cipote Me llaman radical La onda del cipote 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 La onda del cipote